Y bueno mis amores, como ustedes saben, cada que venimos a las playas tenemos que bañarnos en el agua salada y en este caso, bella la playa ya se va a ir. Y bueno mis amores, el día de hoy les voy a demostrar algo que es súper rico. En esmeralda yo lo comía demasiado cuando iba a las playas. Y ahora acá en Manta también voy a probar esta delicia que es conocida como amborrafado. Y mi jamón es comodita, delicia, si tú quieres le puedes poner ensalada o si no, pues sí, ya es muy rico. Esto te sale valorizado en 75 centavos, tan rico. Hola mis amores, ¿cómo están? Pues bella la playa ya se está dando un tour acá en la playa Mons. El día de hoy vamos a conocer algo súper bonito y especial. Espero a ustedes también les encante como me lo va a encantar a mí. Hola mis amores, la gente está pasando súper 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 increíble. Y esto es hermoso. Miren, miren, esta es una experiencia única. Vamos, grabo. No me voy a ahogar. Vuelvo y me voy a apagar seguro. Mi floyo me voy a tirar pero tengo súper miedo. No sé nadar, no sé nadar. Ay, no me da... Cómeme, normal. Ay, no. Espera que sí, el mundo me va a ver. Ay, se ve bonito, mis amores. Miren ese crucero que hay allá. Es un crucero internacional. Galapa, huele, Galapa, huele. Viene de Galapa, huele. Ay, se me quebró la uña, coño, suma. Ya me estoy, me estoy quedando muy afuera. No, 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 no.